muy buenas miren lo que es esta torta deliciosa vamos a empezar calentando leche y manteca si esto tiene que llegar a hervor si se tienen que integrar bien los dos ingredientes para hacer esta hot milk sponge cakes una torta de leche caliente espectacularmente rica se los aseguro tenemos que tamizar ahora los ingredientes secos si por un lado tengo harina común harina 4 ceros si estás en argentina le vamos a agregar ahí una cucharadita de polvo leudante una pizquita de sal y vamos a tamizar este proceso lo tenemos que hacer dos veces así que voy a volcar en un bowl lo que ya tamice para volver a hacerlo por segunda vez es muy importante en el bowl de tu batidora vas a poner 6 huevos que tienen que estar por supuesto a temperatura ambiente ponemos en marcha nuestra batidora primero a una velocidad baja y vamos a ir agregando el azúcar despacito si en dos o tres veces vamos aumentando la velocidad hasta terminar de incorporar toda el azúcar mientras tanto una vez que ya tenemos la leche caliente la sacamos del fuego y le vamos a agregar una o dos cucharaditas de esencia de vainilla ahora así afuera de la batidora vamos a incorporar los secos despacito con una espátula muy muy suave para que no se nos baje todo este batido toda esta espuma hermosa que logramos batiendo los huevos con el azúcar una vez que incorporamos los secos vamos a agregar la leche caliente con la manteca y la vainilla y también la vamos a integrar en dos o tres veces y despacito vas a calentar tu horno a 180 grados vas a agarrar un molde el que vos prefieras yo estoy usando uno de 24 centímetros de diámetro si es desmontable como el mío te recomiendo que pongas que lo apoye sobre vuelta alguna plaquita sí para que nada se escape en el momento de hornear miren lo que es esto va a estar en el horno aproximadamente 50 minutos y una vez que está frío lo vamos a desmoldar y lo vamos a disfrutar ustedes no saben lo que es este bizcocho lo que es esta torta de leche caliente es súper esponjosa muy húmeda la amiga lo pueden comer así acompañando un rico matecito a un té o rellenar con alguna crema con frutas con lo que ustedes prefieran ahora les dejo todos los ingredientes chau chau y